Muy buenas ciudadanos y ciudadanas, bienvenidos a El Hangar, yo soy Anubis. Y yo soy Marcial, bienvenidos al capítulo número 14 de las noticias semanales. Antes de empezar, como siempre, recordaros que aquí abajo, en la descripción del vídeo, podéis encontrar nuestros enlaces de referidos, así podréis empezar con 5.000 créditos más. Y ahora sí que sí, empecemos. Bueno, y empezamos particularmente hablando de Shader. Ellos mismos nos explican de manera rápida que se trata de un pequeño programa que apenas tiene un par de líneas de código, pero que se encarga de convertir la geometría en píxel y decide los colores y los combina de manera que sean relevantes para el objeto en particular con el que estén trabajando. Una cosa de la que están particularmente contentos es en cómo se ven sus propias naves, sobre todo lo que es el acabado final. Y esto es debido porque han hecho cambios en esos Shaders, como por ejemplo este nuevo efecto al que ellos llaman Clear Coat, que bueno, parece darle un acabado más nuevo a las naves. Además de esto, pues tienen en el punto de mira hacer que las naves reaccionen al ambiente y al tiempo, de manera que se vayan degradando ligeramente lo que es la estética. También están probando con pinturas iridescentes que pueden cambiar la tonalidad dependiendo desde el ángulo que las mires. Nos dicen que hay un montón de naves en el juego, como ya sabemos, y cambiarlas todas con los nuevos Shaders, bueno, pues no es algo fácil. De hecho es algo que hacen poco a poco en cada uno de los parches que van saliendo. Lo bueno es que esta nueva tecnología les permite crear una manera más fácil e intuitiva y de una manera jerárquica, haciendo que en resumen todo esto sea más rápido. Además de este nuevo Shader llamado Hard Surface, que les va a permitir cambiarle el color a las naves de una manera realmente fácil, también les va a permitir a los desarrolladores definir fácilmente de qué lado está la nave que estamos viendo, si pertenece a Microtech, a Crusader o bien a los piratas Ninetail. Y todo esto está genial, pero es desde el punto de vista de los desarrolladores, pero también desde el punto de vista de nosotros los jugadores, esto es lo que más me interesa, pues probablemente la semana que viene van a poner un post explicando perfectamente qué podremos y qué no podremos hacer con esta nueva tecnología de tintes. Algo realmente interesante y habrá que ver, bueno, qué libertad tenemos y cómo entra esto en conflicto con las skins. Volvemos a hablar una vez más de las cárceles, de las cuales, bueno, se entiende que va a venir mucho más contenido. Pero bueno, por regla general, la mayoría de la comunidad pues ha aceptado justamente esta nueva mecánica y no solo eso, sino que además se ha admitido que tanto los buenos como los malos pues han cambiado ligeramente el modo de juego, por supuesto, para mejorarlo. Para la próxima 3.9.1, bueno, pues se están arreglando un montón de bugs, pero también están haciendo algunos cambios a lo que es la ruta de escape de la cárcel, ya que hay gente que ha sido capaz de hacer en tres minutos la ruta. Eso implica, bueno, pues una necesidad absoluta de cambiarlo y han añadido una serie de factores aquí y allá, bloqueando saltos y tal y cual, pero bueno, para que corten esta innecesariamente rápida experiencia. También están revisando algunas de las causas por las cuales te pueden mandar a la cárcel, ya que, bueno, por regla general entendemos la mayoría de ellas. Sin embargo, hay algunas que no deberían de hacerlo y sí lo hacen. En cualquier caso, actualmente se están centrando pues en encontrar nuevas maneras para ganar esa moneda interna de la cárcel y poder gastarla adecuadamente. Algunas de estas nuevas misiones pues podrían ser tratar de arreglar algunos dispensadores de oxígeno de los que hay repartidos por la instalación, de manera que el primer jugador que llegue y lo repare pues ganaría una cantidad interesante, ¿no?, de méritos, ¿no?, que son esta moneda de dentro de la cárcel. Los parches pues están tratando de añadir cosas interesantes como, por ejemplo, trabajo para aquellos jugadores que sean legales. Como, por ejemplo, trabajar como un topo, ¿no?, o como un espía. Incluso quieren ampliar algunas zonas en las que actualmente no se puede entrar y, por supuesto, más maneras de ganar méritos. Y con esto, domas y caballeros, hemos terminado lo que es el Inside Star Citizen, pero la cosa no termina aquí. Vamos a comentar un par de noticias más antes de terminar con este capítulo. La primera de ellas, sí, señor, la semana de Free Fly, que la tendremos en esa semana de Invictus Launch Week del 22 de mayo al 1 de junio. Como ya sabéis, bueno, pues esto es una demostración de la UE, de su poder naval y toda la pesca. Bueno, pues básicamente es esa semana. Para que probéis distintas naves, tenemos todas las marcas disponibles. Bueno, todas, ¿no?, porque no hay naves de Crusader volables, por ejemplo, todavía, pero bastantes. Va a haber una zona de hologramas en las que podremos ver, por ejemplo, esa maravillosa y muy esperada por mi parte Mercury Star Runner, la cual ha ganado un poquito de peso. Se ve que mientras la han hecho se han dado cuenta que le faltaría espacio. Aquí tenemos también visible un pequeño recorrido, ¿no?, que te indica cómo llegar al sitio, en el cual no os preocupéis, ya lo enseñaremos tranquilamente. Y, bueno, pues, estas son buenas noticias. Ya sabéis, chicos, que para probar el FreeFly solo tenéis que haceros una cuenta, no pasa nada. Os lo hacéis gratuitamente. Si usáis un referral, pues perfecto. Ya lo tenéis hecho. Si no queréis usar el de uno o de vuestros amigos, podéis usar el nuestro o cualquiera. Ya, eso es lo de menos. Y tras eso, pues, probáis esta semana de juego. Y por último, pero no menos importante, bueno, pues tenemos aquí en esta semana este regalo de los suscriptores, que no es nada más y nada menos que esta armadura, menos el casco, ¿no? Todo lo que es pecho, brazos y piernas. Es una armadura bastante vistosa, pesada, inspirada en los malotes que viven en el sistema Pyro o Pyro. Y, bueno, si tenéis algún amigo que sea suscriptor, os la puede comprar por 8 euros, si la queréis muy fuerte. Si no, siempre podéis suscribiros durante un mes y hasta antes del día 18 os darían lo que es esta armadura. Así que, bueno, pues ahí está. En cualquier caso, si no queréis comprarla, siempre podéis comprar una armadura en el juego. Así que tampoco hay mucho problema en ese aspecto. Bueno, chicos, pues con esto damos por finalizado este capítulo de noticias. Esperamos que os haya gustado el vídeo. Ya sabéis, pues si ha sido así, pues un like, por ejemplo, o un comentario precioso. Muchísimas gracias a todos los miembros por apoyarnos. Así da gusto hacer vídeos. Que sepáis que gracias a este pequeño impulso voy a lanzarme a hacer una pequeña mejora al ordenador a ver si somos capaces de daros unos directos que se puedan disfrutar, que no vayan mal. Bueno, chicos, sin más se despide el ciudadano Martial y el ciudadano Anubis. Nos vemos en el universo. Nos vemos en el universo. Hasta pronto. Voy a lanzar una pregunta muy fácil para los de Star Citizen. ¿Es Star Citizen humo? Que si es humo, ¿eh? Pues que te voy a decir. Yo solo trabajo aquí, ¿no? Es humo procedural. Procedimental. Me gusta cuando me dan galletas. Este es un trabajo muy serio. Trabajo en casa. Dímelo ya. ¿Real? Sí. Claro. Lo verás. Es que no sé por dónde empezar, tío. Llevo toda la Citizen Kong que no te quito ojo, ¿sabes? Y bueno, me he dado cuenta, Ari. La verdad es que a la hora que es... Si me lo dice ahora. Ya. Bueno, es que es muy fácil. Para ti es muy fácil decirlo, pero... ¿Te has parado a pensar la vergüenza que me daba decírtelo, tío? Bueno, y es que no sabía cómo... Cómo te lo ibas a tomar. Y bueno, ¿a quién me tienes contigo? Bueno, eso es importante. Bueno, yo no sé si... Si es importante o no, pero... A mí me tienes súper nervioso. No sé si cogerte de la mano, si invitarte una copa, o si... Si te invito a mi casa, ¿qué me dirías? No. ¡Vaya pedazo de gráficos les han puesto! ¡Múmen! 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 Gracias.